Veo, oigo, denuncio, renuncio, denuncio. Veo, oigo, denuncio, renuncio, denuncio. Siento, el mundo va tan mal, ¿a dónde voy si tú ya no estás? Siento, exclamo, tanto me duele el corazón, pido justicia, pido perdón. Basta, nunca seré prudente, solo quiero romper cadenas, siempre habla algo que me condena. Siento, exclamo, denunciando, denunciando, exclamo, la ceniza de mi ilusión. Porque yo veo, oigo, denuncio, renuncio, denuncio. El mundo va tan mal, ¿a dónde voy si tú no estás? Siento, exclamo, tanto me duele el corazón, el cuore, pido justicia, pido perdón. Pido justicia, pido perdón, pido justicia, pido perdón. ¡Basta! Nunca seré prudente, solo quiero romper cadenas, siempre habla algo que me condena. Exclamo, 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 denunciando, denunciando, exclamo, la ceniza de mi ilusión. Siento, pido justicia, pido justicia, pido perdón. Basta, basta, nunca seré prudente, solo quiero romper cadenas, solo quiero romper cadenas, solo quiero romper cadenas, siempre habla algo que a mí me condena. Denunciando, exclamo, exclamo, denunciando, la ceniza de mi ilusión.